de 20 millones en premios. Y vamos con tu rojo, Andrea. Mucha suerte. Gracias. También muy buen tiempo. Son 153 segundos para jugar. ¿Está lista? Lista. Andrea A, que aplasta. Pasa palabra. Rojo de Axel Lira. Muy bien. Axel P, maleta grande para transportar cosas. Pasa palabra. Rojo de Andrea. Andrea B, mover y revolver una sustancia para que se condense o trabe o para que se licue o disuelva. Pasa palabra. Muy bien. Rojo de Axel Lira, estudiante de ingeniería ambiental en Lausach. Vamos a la zona sur de la región metropolitana. Vamos a Wynn. ¿Cómo se puede hacer? Vamos a la C. Axel C, persona que practica la cetrería. Pasa palabra. Rojo de Andrea. Andrea C, fruto de las coníferas. Pasa palabra. Rojo de Axel. Los dos empiezan con tres amarillas. Axel D, hacer una elección tras reflexionar sobre ella. Pasa palabra. Rojo de Andrea. Andrea D, dicho de una cosa, diferir, distinguirse de otra. Pasa palabra. Rojo de Axel. Vamos por la E. Axel E, natural de Eslovenia, país de Europa. Esloveno. F, usado para exhortar o invitar a quitar algo o a alguien de donde está. Fuera. G, principio u origen de una cosa material o moral. Pasa palabra. Muy bien. Primeras dos verdes para ti. Rojo en pantalla para Andrea. Vamos por la E. Andrea E, cubrir con sábanas. Ensabanar. F, simpatía o admiración por lo francés. Pasa palabra. Primera verde para Andrea. Dos a uno, gana Axel Rojo en pantalla. Axel H, desbastar y labrar un madero con el hacha de cortar. Pasa palabra. Rojo de Andrea. Andrea G, en ciertas escuelas, cada una de las secciones en que sus alumnos se agrupan según su edad y el estado de sus conocimientos y educación. Pasa palabra. Sigue dos a uno el marcador. Vamos con Axel. Axel I, cualidad informal. Informalidad. Con tira la J, madriguera, donde se crían los tejones. Pasa palabra. Tres. Tres verdes, rojo en pantalla para Andrea. Vamos a Budahuel. Andrea H, natural de Huila, departamento de Colombia. Pasa palabra. Rojo de Axel. A la L. Axel L, seguidor de luminismo o que lo practica. Luminista. M, dilatación de la pupila del ojo. Pasa palabra. Vamos con Andrea, rojo en pantalla. A la I. Andrea I, que no se puede prolongar. Improlongable. J, en minería, armazón y generalmente de hierro, que es colgada del cintero y sujeta entre guías, se emplean los pozos de las minas para subir y bajar a los superarios y a los materiales. Jaula. L, dicho de un organismo, que vive en el limo, parro o lodo. Pasa palabra. Muy bien. Están tres para Andrea y cuatro para Axel. Rojo en pantalla, señor. Vamos a retomar la N. Axel contiene la N, acción y efecto de involucrar. Pasa palabra. Rojo de Andrea. Vamos a retomar la N. Andrea M, montón, gran cantidad de algo. Pasa palabra. Rojo de Axel Lira. Axel contiene la N, representar un papel en una obra artística. Pasa palabra. Rojo de Andrea. Vamos a retomar a Andrea en la N. Andrea contiene la N. Poner en tono justo los instrumentos musicales con arreglo a un diapasón o acordarlos bien unos con otros. Afinar. Contiene la N, con riña o por fía. Pasa palabra. Muy bien. Rojo de Axel Lira. Cuatro y cuatro. Vamos a la O. Axel O, persona que por su naturaleza y estudio tiene las cualidades que lo hacen apto para lograr los fines de la oratoria. Pasa palabra. Rojo de Andrea. Vamos por la O. Andrea O, cualidad de oleoso. Oleosidad. P, conjunto de las divinidades de una religión o de un pueblo. Pasa palabra. Rojo de Axel Lira. Señor, vamos por la P. Axel P, solicitar a los padres o parientes de una mujer, generalmente de forma protocolaria, su conformidad para el matrimonio. Pedir. Contiene la Q, fabricante de arcos o aros para toneles, cubas, etc. Pasa palabra. Rojo de Andrea. A la Q, Andrea. Ya. Andrea Contiene la Q, deporte de aventura consistente en descender por los barrancos del curso de un río, salvando los diversos obstáculos naturales. Pasa palabra. Rojo de Axel. Axel R, Jesucristo. Pasa palabra. Rojo de Andrea. Andrea R, acción y efecto de volver a contar algo. Pasa palabra. Rojo de Axel. Todo muy parejo. 55 millones y medio, no hay fallos. Vamos a ir a la S, Axel. Axel S, poner más alto el precio de algo. Subir. T, aburrimiento extremo o estado de ánimo del que soporta algo o a alguien que no le interesa. Pasa palabra. Pasa palabra. Rojo de Andrea. ¿A la S? Andrea S, persona que vota en una elección. Pasa palabra. Rojo de Axel. Vamos a ir a la U. Axel, continúa la U. ¿Qué se puede o se debe discutir? Discutible. V, instalación con que se ventila un recinto. Pasa palabra. Rojo de Andrea. Vamos por la T. Andrea T, parte final de una obra o de otra cosa. Pasa palabra. Rojo de Axel. Vamos por la X. Axel, continúa la X, perteneciente o relativo a la axonometría. Axonométrico. Y, el yayo y la yaya. Pasa palabra. Rosco de Andrea. Vamos a la U. Andrea, continúa la U. ¿Qué tiene pluma o mucha pluma? Pasa palabra. Rojo de Axel. Última definición por escuchar. Axel, continúa la Z. Llamarada, que levanta la leña menuda y seca cuando se quema. Pasa palabra. Muy bien. Y cierra la primera vuelta con ocho ciertos sin fallos. Rojo de Andrea. A la V. Andrea, V, ¿qué viene? Viniente. Control a X. Vender efectos de propiedad ajena por encargo de su dueño. Pasa palabra. Rojo de Axel. Segunda vuelta para él. Muy bien. Muy buen tiempo para enfrentar la segunda vuelta. Tiene tiempo suficiente incluso para escuchar definiciones nuevamente, ¿no? Porque, claro, están cerca del minuto. Axel, ¿está listo? Sí. Vamos a iniciar en la A. Axel A, que actúa en contra de la parte. Ayota, pasa palabra. Correcto. Vamos con Andrea, rojo en pantalla. También, Andrea, muy buen tiempo de cara a la segunda vuelta. Vamos a ir por la Y, la Y. Ya. Andrea, contigo la Y. Impedir o dificultar lo que puede servir de ayuda o auxilio. Pasa palabra. Rojo de Axel. Axel, vamos a retomar en la C. Axel C, persona que... Rojo de Andrea. Última definición, Andrea. Andrea Z, hijo del zar y, en particular, príncipe primogénito del zar reinante. Pasa palabra. Cierra la primera vuelta con 6 aciertos, 41 segundos. Rojo en pantalla para Axel. Ahora es momento que aparezcan esas metralletas, digamos, de seguida. Si quieren llevarse el rojo. 55, viernes y medio. Vamos con el señor Lira. Vamos por la D. Axel D, hacer una elección tras reflexionar sobre ella. Decidir. C. Ahí está. Le dijiste tú mismo. Decidir C. Vaya. Hacer una elección tras reflexionar sobre ella. Decidir C. Lo pide en plenominal. Sí, está bien. Vamos. A meterle Verdes Axel. Tienes 45 segundos todavía. Rojo de Andrea. Vamos a iniciar en la A. Esperen un segundo. Andrea A, que aplasta. Aplastador. Aplastante. Nunca le ayunto con esa. ¿Tú dijiste? Aplastador. No está en la RAE. Ay, ¿por qué me hacen esto los dos? No está en la RAE. Aplastante. Bueno, no es un buen inicio de segunda vuelta, pero ahora luchan por el lugar en el próximo capítulo. Por 56 millones de pesos. Ahora tienen que meterle Verdes, ¿no? Ya. No queda otra. Vamos con Axel. Rosco en pantalla. Vamos con la A. El G. Axel G. ¿Principio o origen de una cosa material o moral? Rosco de Andrea. Vamos a la B. Andrea B. ¿Mover y revolver? Batir. Pasapalabra. Correcto. Batir y pasapalabra. Rosco de Axel. La H. Axel H. Achar. Continúa la J. Tejonera. Pasapalabra. Correcto. ¿Me dijiste? Achar y tejonera. Ok, muy bien. Y pasapalabra en la M. Rosco de Andrea. Tiene 11, Axel. Andrea tiene 7. Vamos a ir a la B. Andrea D. Dicha de una cosa. Diferir. Distinguirse de otra. Diferenciarse pasapalabra. F. Bien. Pasapalabra dijo. Diferenciarse. Una alternativa. Tiene 11, 8. Vamos con Axel. Fuerte y claro, Axel. Vamos a ir a la N. Axel, continúa la N. Acción y efecto de involucrar. Involucramiento pasapalabra. Continúa la N. Rosco de Andrea. Vamos a la G. Voy a escuchar la H, por si acaso. Andrea G. Grado. H. Natural de Huila, departamento de Colombia. Huileño, pasapalabra. Huilense. Bueno. Grau está bien, ¿eh? Huileño no está en la RA. Nueve aciertos. Hasta ahora Axel se está quedando con el capítulo. Vamos con tu rosco, Axel. Vamos con la O. Axel O. Orador, pasapalabra. Correcto. Orador, rojo de Andrea. Vamos a ir a la L. Andrea L. Limnicola, pasapalabra. ¿Me dijiste? Limnicola. Limnicola, dije. Con MN. Sí. No, es sin N. Es limícola. No está en la RA de limnicola. Dicho en el organismo que vive en el limo. Limícola, sin N. No sé de dónde saqué la N. Me sonaba. Vamos, tres fallos para Andrea. Nueve aciertos. Rosco en pantalla para Axel. Vamos a la R. Axel, R. Pasapalabra. Tiempos muy parecidos, pero se está quedando con el capítulo Axel. Y está sacando a Andrea después de 120 capítulos, Andrea. Rosco en pantalla. Vamos a ir a la M. Ya. Andrea M. Montón. Gran cantidad de agua. Rosco de Axel. Vamos por la T. Axel T. Tedio. Ventilación. Yayos. Pasapalabra. Correcto. Llega a 16. Vamos a repasar. La T me dijiste. Tedio. Tedio. Para el aburrimiento extremo. La V. Me dijiste. Ventilación. Ventilación. La Y. La Y. Yayos. Para el Yayo y la Yaya. Yayos. Y pasaste palabra en la Z. Y pone a distancia de Andrea. Atención. Vamos con Andrea. Rosco en pantalla. La Eñe. Vamos a ir por la Eñe. Claro. Ya. Andrea contiene la Eñe. Con riña o por fía. Pasapalabra. Rosco de Axel. Vamos a la B. Axel B. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos a retomarle la P. ¿Está lista Andrea? Sí. Andrea P. Partenón. Panteón. Panteón. Conjunto de las divinidades de una religión o de un pueblo. Panteón. Tú me dijiste Partenón. Pensé que el Panteón era donde se mataba a alguien. Partenón no está en la RAE. No está en la RAE. Mira. Vamos. A concentrarse. No, si estoy concentrada, pero es que no me la sé. Vamos con Axel, que hasta ahora está sacando una ventaja importante, Andrea. Vamos con tu Rosco, Axel. Voy a escucharlo. ¿Cómo no? Vamos a ir a la A. C. Axel C. Persona que practica la cetrería. Pasapalabra. Rosco, Andrea. Andrea, vamos a ir por la Q. Andrea, continúe la Q. Deporte de aventura consistente en descender por los barrancos del curso de un río salvaje. Barranquismo, pasapalabra. Correcto. Escucha la definición. Y pasapalabra la R. Barranquismo. Rosco de Axel. Vamos a retomar en la G. Axel G. Pasapalabra. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos a ir a la S. Andrea S. Pasapalabra. Rosco de Axel. Voy a escuchar la M también. Vamos a ir a la M. Axel M. Dilatación de la pupila del ojo. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos a la T. Andrea T. Parte final de una obra o de otra cosa. Termino. Pasapalabra. Continúe la U. Termino. 11 para Andrea. Rosco de Patea para Axel. Vamos a retomar en la I. Axel, continúe la I. Desempeñar, pasapalabra. Correcto, desempeñar. Y se lleva a 17. Se va a 17. Rosco de Andrea. Vamos a ir a la X. Andrea, continúe la X. Rosco de Axel. Vamos a ir a la R. Axel, R. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Andrea, vamos a retomar en la Y. La Y. Andrea, continúe la Y. Impedir o dificultar lo que puede servir. Desayudar, pasapalabra. Correcto, desayudar y pasapalabra en la Z. Rosco de Axel. Se anticipa final dramático. 17 para Axel. 12 para Andrea. Tiene más fallos, Andrea. Vamos a ir a la Z. Axel, continúe la Z. Llamarada que levanta la leña menuda. Llamazón, pasapalabra. ¿Me dijo? Llamazón. Gozo. Gozo. Continúe la Z. Llamarada que levanta la leña menuda y seca cuando se quema. Gozo. Muy bien. Llamazón no está en la RAE. Rosco de Andrea. Andrea, vamos a retomar una nueva vuelta al rojo, ¿no? Vamos a ir por la C. Andrea, C. Pasapalabra. Rosco de Axel. También una nueva vuelta al rojo. Vamos a la B. Axel, B. Pasapalabra. Rosco de Andrea. 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 Vamos a retomar la F. Julián, ya volvemos con el rosco de la Superliga en Pasapalabra. Julián, seguimos con el rosco en la Superliga de Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos a retomar la F. Vamos a retomar la F. Andrea F. Simpatía o admiración. Francofilia, Pasapalabra. Correcto. Francofilia y Pasapalabra en la M. Rosco de Axel. En la C. Axel, C. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Vamos a ir a la Eñe. ¿Está lista? Sí. Andrea, continúe la Eñe. Rosco de Axel. A la G. Axel y G. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Momento dramático. Axel está quedándose con el capítulo. Vamos a ir, Andrea, a la E. Andrea, R. Recuento, Pasapalabra. Correcto, Recuento. Se empieza a acercar poco a poco. Tiene 14. Vamos con Axel Lira. 17-14. Vamos a ir a la M. Axel, M. Pasapalabra. Rosco de Andrea. A la U. Andrea, continúe la U. Lumoso, Pasapalabra. Lumoso y Pasapalabra. Rosco de Axel. 17-15 ahora. Axel, vamos a retomar en la Q. Sí, que lo escuchas. Axel, continúe la Q. Fabricante de arcos o aros para tonelos. Arquero. R. Pasapalabra. ¿Me dijo? Rey. ¿En la R? Redentor. No se me ocurre otra cosa. Jesucristo, Redentor. Sí, está bien. Y me dejaste leer ahí, se te fueron algunos segundos, ¿no? Me dejaste leer en la Q, dijiste Arquero, está bien. La R, Jesucristo, tengo Redentor. Tú dijiste Rey. Hay muchas acepciones de Rey, pero no hay ninguna que haga referencia a Jesucristo. Por eso me arriesgo a decir, porque Cristo es Rey y esas cosas. Sí. Ahora, de todas maneras, estiras las diferencias. Tienes 18. Tienes 18. Vamos con el rosco de Andrea. Y vamos a retomar, Andrea. Vamos a ver tu rosco. El Azeta. Andrea Zeta. Rosco de Axel. Dos segundos, tres diferencias por sacar. Vamos a ir por la B. Axel B. Pasa palabra. Rosco, Andrea. Andrea, vamos a retomar en la C. ¿Está lista? Sí. Andrea C. Pasa palabra. Rosco de Axel. Última jugada para él. 18. 15. Podrías tirar a 19. Y eso va a ser con la letra C. Axel C. Pasa palabra. Muy bien. Y se le va el tiempo ahí, me parece. Sí, se le va el tiempo. Llega a cero. Y cierras con 18 aciertos y 1, 2, 3 fallos, ¿no? Le pone la tarea muy complicada a Andrea en el cierre. Quizás es el momento más complicado para ella. En el cierre, ¿no? Todavía le quedan algunos segundos en todo caso a Andrea. Axel, te digo las que te faltaron rápidamente. Bueno. La B. Maleta grande para transportar cosas. No sé. Baúl. Baúl. La C. Persona que practica la cetrería. No sabía si era cetrerista. Cetrero. Cetrera. O cetrera, ¿no? Ajá. Con la G. Principio, origen de una cosa material o moral. Ajá. Germen. Germen. La M. Midriasis. La dilatación de la pupila del ojo. Esas son las que le faltaron a Axel, ¿no? Gracias. Y 18 aciertos en tu cierre. Vamos con Andrea. Rosco, pantalla. Bueno, recordemos que Axel está esperando, muy nervioso, con 18 aciertos y 3 fallos, lo que obliga a Andrea a llegar sí o sí a 19, porque tiene un fallo más. Y le queda 9 segundos. Andrea, vamos a retomar en la M. ¿Está lista? Ya. Andrea, M. Montaña, pasapalabra. Montaña y pasapalabra en la ñ y se pone ahora a 3D, la meta para ella, ¿no? Oiga, vamos a hacer un alcance, en todo caso, la M. Montón, yo dije. Gran cantidad de algo. La respuesta lógica esperable era montonera o incluso mucho. Mucho. Usted dijo montaña, ¿no? El profesor Mazzoni la concede en su tercera acepción. La tercera acepción de montaña, para que se fijarse ahí, que es gran acumulación de algo. La tercera acepción, si uno se queda solamente en la palabra montaña, claro, ahí no vamos a la elevación de terreno, ¿no? Así que la concede en esa acepción, en la 3, ¿vale? Y pasó palabra en la ñ. Seguimos contigo, estás ahora con 16 aciertos. Vamos a ir a la S. Andrea, S. Pasapalabra. Vamos a ir por la X. Siete segundos. Espera un poquito. Le faltan tres. A la X. Vamos a jugar. No, no sé. Ya. Andrea, contigo la X. Expedir pasa palabra. Expender. Expender. Vender efectos de propiedad ajena por encargo de su dueño. Expender. Tú dijiste expedir. Expedir es dar curso a las causas y negocios. Despachar o extender por escrito. No temo a la formalidad, en fin. Esto es vender efectos de propiedad ajena por encargo de su dueño. Expender. Ya. Entiendo. Vamos. Estás con 16. Recordemos que Axel cerró con 18, pero un fallo menos. Bueno, ahora dos fallos menos, pero igual te obliga a llegar a 19. Y te quedan una, dos, tres, cuatro. Te quedan cuatro alternativas. Vamos a ir a la Z. ¿Estás lista? Estoy muy fea. Ya. Vamos a ir a la Z. Andrea, Z. Pasapalabra. Vamos por la C. Andrea, C. Conífera, pasapalabra. Fruto de las coníferas. Cono. Cono. La conífera es el árbol. Este es el fruto. Pensé que se podía llamar igual. A veces. A veces pasa. A veces ocurre. Te queda una, dos, tres. O sea, te voy a sacar las todas. Tienes que sacarlas todas, sí. Tienes que jugársela, Andrea. No, 120 capítulos en el programa. Tremenda jugadora. Más de 20 millones y medio en premios. Vamos a jugar esas, esas tres que te quedan, ¿no? Vamos a ir por la Eñ. ¿Estás lista? No, pero vamos. Andrea, continúa. Reñidamente pasa palabra. Correcto. Reñidamente. Y después de dramatismo, Axel. Axel no va más por el otro lado. Estaba dando el golpe a la cátedra. No da más por el otro lado. Vamos a ir con la Z. Estaba entre dos ahí, no sé cuál será. ¿Está lista? No. Dos segundos para dos palabras que necesitas. Vamos a la Z. Vamos a jugar. No, me la sé. Dale. Andrea, Z. ¿Me dijiste? Zar. Zarino. Zarevich. El Zarevich, sí. Sí, la había estudiado. No me vino. Hijo del Zar y en particular príncipe primogénito del Zar Reynante. El Zarevich, sí. El Zarevich. Ahora que lo mencionas, ahora que lo mencionas, me acuerdo. Sí, me parece que ya no alcanzas a... Y la S, ¿era sufragista o sufragante? ¿Sufragador cuál era? Es sufragante. ¿Sufragante? Sí, era más... Persona que vota, sufragante. Sí, que pensé que podía ser sufragista, pero pensé que es el que está a favor del sufragio femenino. Una cosa así. Ya no alcanza a pillar a Axel. Axel se queda con el capítulo, ¿no? Lo que para tantos jugadores parecía imposible. Axel da el golpe a la cátedra y se queda con el capítulo. Estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Santiago, desde la comuna de Puin. Axel va a venir a jugar por 56 millones en el próximo capítulo. Bueno, te felicito. Gracias. Andrea, las palabras finales son para ti, sin ninguna duda, porque has completado un récord de 120 capítulos. En el global, me refiero, ¿no? Y así como Axel, sin duda, tú agarraste la Liga de los Mejores, porque venías de antes, me imagino que tendrás la oportunidad de volver al programa, a la fila de la Liga, qué sé yo, en algún momento, en alguna fecha. Si los estudios te lo permiten y todo eso. Te lleva más de 20 millones de premios, 20 millones y medio, para ser exacto, en premios, ¿no? Casi un rosco. Casi un rosco, sí. Casi un rosco. Y has sido una tremenda jugadora, así que te deseo lo mejor y quiero dejarte a ti las palabras finales. Ya, pero me esperan un poquito que me emociono. Sí, yo sé, yo sé. Jugadora con récord de permanencia en el programa, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, que tiene un lugar importante en la galería de grandes jugadoras y jugadores de nuestro programa, Andrea. Pucha, me cargo porque no puedo hablar cuando estoy así, pero estoy muy feliz, de verdad, me voy con el corazón lleno, satisfecha de lo que he hecho acá. Me hubiese encantado ganarme el rosco, pero la plata que logré con mucho esfuerzo es mi premio y todas las palabras que aprendí, además. Estoy súper agradecida del equipo. Lo voy a echar de menos ya. Me había acostumbrado, era como una pega. Era como una pega. Felicitaciones a ustedes, chiquillos. Gracias por todo, franquitos. Perdón, es que han sido seis meses, entonces. Yo decía así, los del discípulo del chef lloran cuando se van a la semana. No me pidan que yo no llore, porque... Altito, despídamelo, por favor. A la tía Mónica, a la Escar, a las chiquillas de peluquería, que ya sabían todo como me gustaba, todas las cuestiones. A ti, Julián. Todo lo que te dije era en broma. Para la gente que no conoce a Julián, es un gallo súper humilde, súper tela, súper accesible. Y yo me reía de truta ya, de verdad. Así que... Y son malas. No, gracias, gracias, gracias infinita. Estoy feliz, satisfecha. Gracias al equipo, gracias a mi familia por haberme apoyado tanto. A los cinco que nos juntamos a jugar los fines de semana y los amo. A mis compañeros de la U, a la Nadia Alchelo y a la Connie, que sin ellos no hubiese sido posible que yo pasara ningún ramo este semestre. Y a la gente. A la gente que me ha agarrado en el metro, en el supermercado, en la micro, en la feria. Hasta me reconocen sin, con mascarilla, toda chacón y todo. Y que me han dado tantos buenos deseos. Así que, nada, sigan haciendo eso, sigan repartiendo buena onda para el mundo, que es lo que necesitamos hoy día. Andá, Vergara. Un beso y hasta siempre. Espero volver. Sin lugar a dudas, como todos tienen la oportunidad de volver en nombre de todo el equipo. No te puedo abrazar por el protocolo COVID, pero es lo que hago habitualmente cuando algún participante ha estado mucho tiempo. No solo cuando gana el rosco, sino cuando ha estado mucho tiempo. Finalmente, lo importante no es llevarse el rosco. Es importante también, ¿no? Porque tiene que ver con la meritocracia, con sus estudios, con sus méritos, con su capacidad de haber leído en la vida, de estudiar. Andrea pasaba estudiando acá, hay que decirlo, con, no sé, un diccionario RAE que andaba trayendo. Y pasaba estudiando, al igual que tantos otros participantes. No te puedo abrazar por el protocolo, pero quiero decirte que en nombre de todo el equipo, eres una de las personas que pasa en la galería de las grandes jugadoras. Y, evidente, que no hayas ganado, Rosco, estuviste siempre muy cerca de las grandes jugadoras que han pasado, o jugadores que han pasado por este programa. Así que, somos muy poquitos en el estudio, pero te damos el aplauso sin lugar a dudas que nos vamos a volver a ver en el programa. Así que, el aplauso para Andrea, el rostro para ella. Axel, felicidades. Andrea, felicidades por tu premio, 20 millones y medio. Y, nos vamos, así como Andrea, como Axel, vienen más jugadoras y jugadores. Esta es la liga, esta es la liga de los mejores y las mejores. Lo último, a todos los que van a venir, a todos los mejores, y especialmente a quien yo quiero, mi favorito, Félix Yaco. Yo sé que tú te lo puedes ganar, y a Felipe González también, mi candidato para el rojo ahora que yo no estoy. Bueno, vienen y vienen y vienen muchos jugadores. Vamos, con toda la barra que quieran. Y usted puede volver, recuerde que usted viene al rastre de la temporada antes de la liga, y es sin duda una de las mejores, así que se puede encontrar con uno de ellos y jugar por el rojo. Pero por ahora, se lleva su cheque de 20 millones y medio, y eso te va a servir quizás para la casita en el campo, para el negocio de tus papás, y tantos sueños que tienes por cumplir. Andrea, un placer haberte conocido. Gracias, igualmente. Nos volvemos a ver. Axel, felicidades. Felicidades, Axel. Gran trabajo. Y nos vamos, gracias por la compañía de siempre. Chao. Termina por hoy la Super Liga de Paz a Calabra. Tengan todos muy buenas noches. Gracias.